... Y tras la detención en Colombia de seis personas por la droga encontrada en el bus accidentado en la vía Pifo-Papayacta, en Ecuador se confirmó la emisión de boletas de captura en contra de cinco supuestos involucrados. Ellas para la organizadora de este viaje. En una conversación interceptada por las autoridades colombianas antes del accidente del bus que dejó 23 fallecidos, se les escucha a dos presuntos miembros de la Red Internacional de Narcotraficantes encomendarse a Dios para que todo salga bien. Yo no les he aflojado ni ni siquiera el 50 todavía. Que todo salga bien, porque se sabe que pronto llegue a pasar algo, que una vez el señor se demoraliza o algo. No, 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 por el poder de Dios todo sale bien, man. Ay, ¿cómo mira usted eso ahí para allá? Pues vemos, vemos, ¿sí me entienden? Ah, ahí ya pasan allá donde los vecinos. Sí, claro. Hasta el destino del Cucho Grande. En otra conversación se alarman por el accidente. ¿Y cuatro muertos? Sí, la Cucho me murió. Estos audios forman parte de una investigación que adelanta a Fiscalía de Colombia para desmantelar a los mercaderes de frontera. Seis personas ya han sido detenidas en el vecino del norte. En cambio, en Ecuador se dictó orden de captura para cinco personas. Quienes estarían en el país serían cuatro, más la persona que aparentemente ha abandonado, pero que ya no está en casa de salud, en total con ella serían cinco. En la conversación los sujetos mencionan a un tal Germán, que su nombre coincide con uno de los heridos hospitalizados en el Eugenio Espejo. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Televisión.